señores seguimos con más más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias las noticias que son noticias y que ustedes buenos señores hay una diputada del PRM por la vega que está enfrentándose a un proceso en la justicia por lavado de activos Rosa Pilarte diputada del PRM está siendo procesada en la Suprema Corte de Justicia y ella ha salido a defenderse diciendo que no es como dice el Ministerio Público que ella no ha incurrido en lavado y que esto lo podrá demostrar en los tribunales vamos a ver lo que dice la diputada Rosa Pilarte cuando fue abordada por los periodistas no ha visto ninguna anomalía no la hay no tiene que haber dijera más de nosotros que le quitaron su pasaporte ah claro sí muchísimas cosas nos quitaron que no está dentro del marco legal pero así es que estamos actuando lamentablemente que se declare inavisible lo que tiene que ser el juez considere que están dentro de los parámetros normales eso es lo que esperamos nosotros claro todo lo que la acusación le presentamos también nosotros nuestra prueba no estamos recesando pero es una realidad y no hay lavado de activos esa es nuestra realidad no claro claro que no porque está estamos están incautadas claro de sobra porque cuando las personas del entorno ven el liderazgo primero de una persona y la honestidad se les sobran las demandas por todos los lados no me lo voy a omitir estamos en espera estamos en receso político hasta ahora pero hasta ahora estamos puede ser que sí estamos concentrados en recobrar la moral de mi familia que hace desde el 2020 atrás éramos la familia López Pilate y desde que nos introducimos a la política una semana antes de las elecciones ya no éramos la familia López Pilate a nivel mundial no de la República Dominicana a nivel mundial no han demoralizado por tres años y medio lamentablemente sacando informaciones historias que no son siempre que hay una situación así siempre hay actores políticos siempre hay de todos los lados sabrá su conciencia bueno mi partido está trabajando en lo de él y nosotros estamos trabajando en lo de nosotros bueno señores ahí está la defensa que hace esta mujer de esta situación que está hablando de algo que pasa que pasa con frecuencia si una gente quiere que le saquen los trapitos al sol que se engancha político mientras se está a perfil bajo por ahí nadie se mete con ellos y dice ella que su familia era su familia hasta que entró a la política que cuando entró a la política vino entonces esta andanada en contra de ellos que lo tiene en los tribunales yo creo que en el país hay que aclarar todo y cuando una gente le llama un tribunal para aclarar algo tiene que acudir y tiene que aclararlo por si hay un malentendido hay que aclararlo verdad aunque a veces en los tribunales el ministerio público le fabrica como expediente a la gente no creo que se esté haciendo con esta familia pero si se ha hecho con otra gente y quien sabe quien sabe cuales son las verdades que hay en este caso porque también aquí en este país vivimos acusando a la gente y diciendo que son y porque aquí se tiene aquí se cree que todo el que es rico fue porque robó o porque hizo algo indebido y de una vez todo el que no tiene comienza a acabar con el que es rico a decirle ladrón ladrón y ladrón y ladrón y a decirle que se robó que es un delincuente y a veces son personas que han conseguido su recurso honradamente pero lo desacreditan y más cuando son políticos esperemos que esta mujer que directamente el ministerio público no dice que ella era que lavaba el dinero sino que el nombre de ella lo utilizaba su esposo para hacer grandes depósitos porque parece que así me lo decía una persona que me llamó el día pasado que esta familia Pilarte es una familia de mucho respeto y a ellos a los Pilarte allá en la vega y Estados Unidos donde quiera que están le está doliendo bastante el caso el proceso que lleva la diputada Rosa Pilarte pero esperemos y que pueda ella aclarar su situación en los tribunales en la Suprema Corte de Justicia donde se está conociendo este caso seguimos con más otra cosa señores debemos nosotros los comunicadores tomar en cuenta lo siguiente y eso me lo digo hasta yo acusación no es condena acusación es una cosa y condena es otra porque a veces usted ve expediente que acusan a la gente de todo y dicen que es un lavador que es un delincuente pero no tienen como probar nada y la acusación se cae no hay sentencia entonces hay que esperar siempre que los procesos se desarrollen que los procesos lleguen hasta el final y si el ministerio público logra probar lo que está diciendo y existe condena entonces uno dice esta diputada incurrió en lavado y fue condenada por lavado pero mientras tanto hay que presumir que es inocente eso dicen las leyes y uno no está en los medios de comunicación para estar dañando para estar dañando familias y diciéndole a veces hay gente que habla tan mal de alguna gente y mire que yo no sé ni quién es Rosa Pilarte ni quién es el esposo de ella que amenaza a gente yo no sé quién es tampoco no lo conozco no tengo el placer de conocerlo pero sí creo que a ellos se le ha condenado por adelantado sí hay mucha gente que se adelanta y comienza desde que una gente está acusado de una vez a acabar y a decir que es culpable y no debe ser ellos están haciendo lo correcto yendo a los tribunales aclarando su situación y esperemos esperemos hasta el fin a ver qué hay detrás de esto seguimos con más chau